Mano arriba que yo sé Que ningún pirobo te controla Tú caminas como que andas sola Y que dejaste la Coca-Cola Eso se ve No eres la misma delante Te has que brillar sin diamante Que esta noche se trate de ti Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte mía Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Samba, samba, samba Samba wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Llámate una amiga pa' ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party Pa' ver tu body Samba wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Llámate una amiga pa' ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los party Pa' ver tu body Hoy es Hoy es noche de travesura De soltera te ves madura Despachan a Alex y ahora quieren buscar Que digan que eres una pu-pu-puneta Andas con dos filas y la combi completa Una corte pa' que te vean la fe Estamos un poco al garete Dime dónde estabas Estabas tan perdida Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Esta madrugada Quiero hacerte mía Extrañaba tus besos Y tu piel que era de tu vida Samba способ Samba wine Samba wine Toda la semana pa' tomarnos lo wine Llámate una amiga pa' ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los paris Pa' ver tu body Samba wine Toda la semana pa' tomaren lo wine Llámate una amiga pa' ver la que hay Vernos en Miami y terminar en los paris Pa' ver tu body Tómbalo, no sé cómo es tómbalo Tómbalo, no Tómbalo, tómbalo Tómbalo, no